Al regresar a casa, Son Bewey encontró la ropa desordenada en el suelo, lo que le dio una sensación de inquietud. Al acercarse a su dormitorio, escuchó suspiros y gemidos provenientes del cuarto. Dudó por un momento, pero finalmente abrió la puerta y descubrió a su esposo, Libayan, teniendo una aventura con su mejor amiga, Mia Ojiren. Al verla, los dos en la habitación no se inmutaron. Son Bewey le gritó a Mia Ojiren por seducir a su esposo, pero ésta le dijo que su esposo ya no la amaba. Al preguntarle a Libayan si era verdad, él respondió fríamente, nunca te amé. Llorando, Son Bewey salió de la casa. Son Bewey nunca esperó que su amable y dulce esposo la traicionara con su mejor amiga, y mucho menos que su dulce matrimonio terminara tan pronto. Mientras conducía, otro automóvil la chocó violentamente dejando la herida. Aunque Son Bewey estaba herida, aún estaba consciente y vio a un hombre desconocido llamar a alguien e informar que el trabajo ya estaba hecho. Seis años después, Libayan, el esposo de Son Bewey, preguntó a sus subordinados si habían encontrado a Son Bewey. Su asistente, en voz baja, respondió que la búsqueda resultaba difícil debido al tiempo transcurrido. Libayan ordenó que continuaran buscándola. Mientras conversaban, salieron de la oficina y se encontraron con una mujer. Libayan sintió una extraña familiaridad en su aroma. Libayan detuvo a la mujer y descubrió que se llamaba Son Bewey, la nueva secretaria contratada por su asistente. Son Bewey era en realidad Son Bewey. Ella recordó lo ocurrido años atrás. Sobrevivió al accidente automovilístico y dio a luz a un hijo llamado Chen Chen. Sin embargo, Chen Chen sufría de osteomielitis. El médico le sugirió tener otro hijo y utilizar el embrión para curar la enfermedad. Así, Son Bewey adoptó el nombre de Son Bewey y se acercó a Libayan. Son Bewey acompañó a Libayan a una reunión con un cliente y lo vio embriagarse y caer en el sofá. Quiso atacarlo con un tenedor porque realmente lo odiaba con todo su ser, pero pensando en su hijo, se contuvo. Aún así, al ver su rostro, los recuerdos del pasado la inundaron. Son Bewey, sin hacer nada, escapó, llena de angustia. Son Bewey se encuentra con el asistente de Libayan. Este le dice que su jefe es famoso por tolerar el alcohol y no embriagarse. En ese momento, Son Bewey se dio cuenta de que su exesposo sabía que ella trató de atacarlo, por lo que Libayan la despide abruptamente, acusándola de ser una persona intrigante y desleal. Libayan descubre que Son Bewey no ha completado el proceso de renuncia a causa de una llamada urgente del hospital, por lo que tuvo que salir temprano de la empresa. Libayan llega al hospital y se encuentra con un niño pequeño quien lo llama, papá. Libayan le dijo que no era su padre. El pequeño le dejó claro que en realidad solo finge llamarlo papá porque sintió miedo. La razón por la que Libayan viene al hospital es para ver a su abuelo, quien está molesto con él por haber perdido a su esposa hace seis años, a quien quería cuidar como a una hija. El abuelo advierte a Libayan que si no encuentra a Son Bewey no quiere volver a verlo. Después de ser criticado por su abuelo, Libayan se sintió muy incómodo. De hecho, después de que Son Bewey se fue hace seis años, él se arrepintió. Durante estos seis años nunca dejó de buscarla, pero Son Bewey parecía haberse evaporado del mundo. Libayan salió de la habitación del hospital de su abuelo y, al pasar por la oficina del médico, vio al niño que lo había llamado papá sentado en el regazo de Son Bewey. Con ellos estaba un médico masculino. Al verlos tan felices juntos, Libayan no pudo evitar preguntarse cuál era la relación entre los tres. Libayan estaba de mal humor y mientras bebía alcohol le enviaba mensajes a Son Bewey. Cuando Son Bewey llegó y le dijo algunas palabras de consuelo, él la confundió con su esposa Son Bewey y le dijo, al fin regresaste. Libayan llevó a Son Bewey a la cama y mientras la besaba comenzó a desvestirla, pero Son Bewey recordó el daño que él le había hecho y lo empujó. Hace seis años, Son Bewey suplicó desesperadamente al asesino que no la matara a ella ni a su hijo en el vientre y prometió desaparecer. El asesino finalmente la dejó ir. Más tarde se desmayó en el camino y fue rescatada por el médico Son Yuan, quien la ayudó en su parto. Después, Son Yuan también le hizo una cirugía plástica para que pueda reiniciar su vida. Así ella y el doctor se hicieron pasar por hermanos. Pero además de curar a su hijo, Son Bewey quería vengarse de Libayan y Miaoli y hacerles pagar con sangre. Libayan descubrió que Son Bewey había renunciado y la llamó para pedirle que regresara a trabajar. Mientras ella trabajaba, se encontró accidentalmente con su ex amiga y la mujer con la que su esposo la engañó. Después de ver a Miaoli, aunque Son Bewey la odiaba, no mostró ninguna emoción en su rostro y simplemente se paró frente a ella para bloquear su camino. Miaoli le dijo que no se metiera con ella, ya que muy pronto sería la esposa de Libayan, pero Son Bewey parecía estar en desacuerdo con ella y no la dejaba entrar. Miaoli se enojó y levantó la mano para golpear a Son Bewey, pero Son Bewey la agarró del brazo. Libayan escuchó el ruido afuera y dejó entrar a Miaoli. Ella había venido a renovar un contrato con Libayan. Después de firmar el contrato, Miaoli le pidió que despidiera a Son Bewey, pero Libayan se negó. Además, ella se dio cuenta que Libayan nunca había olvidado a su esposa y siempre había estado buscándola. Horas después, Son Bewey apagó intencionalmente el interruptor de luz y como imaginaba, Libayan todavía tenía mucho miedo a la oscuridad. Ella aprovechó esto para acercarse más a él, pero también despertó las sospechas de Libayan. Para probar a Son Bewey, Libayan le dio intencionalmente un café con melón amargo. Después de beber café, Son Wey se dio cuenta de que había algo mal con el café y se desmayó. Libayan sabía que su esposa era alérgica al melón amargo, pero lo que no esperaba era que Son Wey también se viera afectada, así que la llevó rápidamente al hospital. Mientras estaba inconsciente, Son Wey decía de vez en cuando no me mates, lo que hizo que Libayan se sintiera muy confundido y no pudiera evitar preguntarse qué había pasado con esta mujer. El asistente de Libayan lo llamó para decirle que había investigado el pasado de Son Wey y no había encontrado ningún problema, por lo que Libayan dejó de sospechar de ella. Después de que Son Wey despertara, Libayan le preguntó con curiosidad por qué quería ser su secretaria. Son Wey respondió sin ocultar nada que lo hacía por el alto salario y para encontrar una oportunidad para casarse con una familia rica. Son Yu Han entró y le dijo a Son Wey que su cuerpo ya estaba bien y que podía salir del hospital ese día. Libayan quería saber la causa de la enfermedad de Son Wey, pero Son Yu Han ocultó el hecho de que Son Wey era alérgica y le mintió diciendo que tenía anemia. Después de regresar del hospital, Libayan le dio a Son Wey y un conjunto de ropa y un collar para que la acompañara a ir a ver a un cliente. Miau Jiren fue al hospital para pedirle al médico que le inyectara una inyección para quedar embarazada más rápido. El médico le preguntó extrañado por qué necesitaba hacerlo a su edad, ya que no era necesario. Sin embargo, Miau Jiren le dijo que no necesitaba saberlo. Libayan llevó a Son Wey y a una fiesta. Varios se sintieron atraídos por la belleza de Son Wey y se acercaron a hablar con ella. Libayan la llevó a un lado y le advirtió enojado que no había venido a la fiesta para atraer a otros hombres. Sin embargo, Son Wey fingió ser muy seria y dijo que era su oportunidad de encontrar un esposo rico. Son Wey quería dar a Libayan para dormir con él, pero Jiren se adelantó y fue la encargada de darlo. Para no arruinar su plan, Son Wey se deshizo de Libayan. Son Wey ayudó a Libayan a entrar en la habitación y lo puso en la cama sonriendo. Libayan olió su aroma y pensó que era su exesposa, así que la abrazó y comenzó a besarla. Esta vez, Son Wey no se contuvo y aprovechó la noche. Al día siguiente Libayan no recuerda nada de la noche anterior. Él va en busca de Son Wey, pero una compañera le informa que Son Wey no se sentía bien y ha vuelto a casa a descansar. Son Wey estaba preocupada por quedar embarazada. Ella se realiza una prueba de embarazo, pero resulta negativa, pero aún tiene esperanzas. Libayan va a la casa de Son Wey y le regala un lujoso Mercedes, pero ella parece no interesarse en ello, lo que hace que él empiece a dudar que Son Wey realmente quiera a un hombre rico. Libayan la lleva a probar el coche, pero Son Wey se pone nerviosa debido al accidente que tuvo en el pasado. Son Wey le explicó a Libayan que había tenido un accidente hace algunos años. Después de algunos días el periodo de Son Wey llegó, así sus esperanzas de estar embarazada desaparecieron. Son Wey descubrió que Libayan la estaba espiando y él se cayó al suelo tratando de ocultar su presencia. Antes de que ella se vaya, Libayan la llama por error el nombre de su exesposa, Son Wey Wey. Son Wey no esperaba que Libayan la llamara repentinamente Son Wey Wey. Sin estar preparada, respondió automáticamente. Después de responder, se dio cuenta de que algo estaba mal y rápidamente agregó una pregunta, preguntando si Libayan la estaba llamando. Para no despertar sospechas en Libayan, incluso mató a una cucaracha en su escritorio y se la mostró. Libayan estaba contento de que Son Wey hubiera respondido, pensando que Son Wey era realmente Son Wey Wey. Cuando Son Wey le mostró la cucaracha, desechó esa idea porque en su memoria Son Wey Wey no tocaría algo tan sucio. La colega de Son Wey Wey, Mier, rompió con su novio y se lamentó de que todos los hombres fueran infieles, excepto Libayan. Al escuchar esto, Son Wey Wey le preguntó extrañada cómo Libayan no era infiel. Mier le dijo que hace seis años, la exesposa de Libayan desapareció y hasta ahora todavía la está buscando. Después de escuchar las palabras de Mier, Son Wey Wey reflexionó. Mier llevó a Son Wey Wey a una reunión de citas a ciegas, pero Libayan la siguió y se llevó a Son Wey Wey. Son Wey Wey descubrió que Libayan había sido mucho más amable con ella repentinamente y le preguntó extrañada si. Era porque se parecía a su ex esposa, pero Libayan respondió que no se parecían en absoluto. Entonces Son Wey lo acercó a ella y le pidió que mirara más detenidamente. Libayan y Son Wey salieron del vestíbulo. Él vio a Son Wey quitarse los zapatos y dejarlos a un lado. Ese movimiento era muy similar al de su ex esposa. Libayan estaba mirando a Son Wey cuando su asistente lo llamó repentinamente. Un cliente quería reunirse con él. Libayan le dijo a su asistente que tenía cosas que hacer y no podía irse. Después de colgar el teléfono, para sorpresa de Son Wey, Libayan se agachó y le pidió que subiera a su espalda para llevarla. Son Wey no pudo evitar preguntarle si solía cargar gente así. Libayan le dijo que nunca cargó a nadie. Son Wey intencionalmente le preguntó si estaba interesado en Miao Jiren. Libayan le dijo claramente que Miao Jiren no era su prometida. Después de decir esto, se dio vuelta y la tomó de la mano para acercarla a él. Después de acercar a Son Wey, Libayan repentinamente pensó en su esposa y no pudo resistirse a besarlo. Después de besar a Son Wey, Libayan se dio cuenta de que ella no era su esposa y le pidió que actuara como si nada hubiera pasado. Son Wey miró a Libayan con descontento. Había estado en el trabajo por poco tiempo y ya había sido besada a la fuerza por su jefe dos veces. Libayan le dijo despreocupadamente que parecía que ella estaba disfrutando bastante de su beso. Miao Jiren llamó a Son Wey. Ellas se reunieron. Miao Jiren le pidió a Son Wey que se alejara de Libayan. Pero Son Wey le dijo que no lo haría. Miao Jiren estaba tan enojada que levantó su café para arrojarlo a Son Wey. Pero no esperaba que Son Wey le arrojara una taza de agua caliente. Cuando Libayan llegó, les preguntó qué estaba pasando. Antes de que Miao Jiren pudiera acusarla, Son Wey le contó que Miao Jiren sospechaba que él estaba enamorado de ella. Así que le preguntó, ¿te gusto? Pero él no respondió y se llevó a Jiren. Miao Jiren agradeció a Libayan por venir a recogerla y quería elegir un restaurante para expresar su gratitud. Pero Libayan no tenía ganas de escucharla hablar. En su mente, no dejaba de pensar si realmente se había enamorado de Son Wey. Al ver que Libayan estaba distraído, Miao Jiren se enojó mucho. Después de regresar a casa, murmuró los nombres de Son Wey y Son Wey y luego hizo una llamada para que alguien investigara la residencia. De Son Wey. Son Wey regresó sola a casa. Cuando llegó a la puerta de su casa, descubrió con sorpresa que Libayan estaba allí. Cuando Libayan vio a Son Wey, le explicó que había venido corriendo. Son Wey le pidió que se fuera, pero Libayan quería entrar a su casa. Para evitar que viera a Chen Chen, Son Wey rechazó su solicitud. Mientras los dos hablaban, Chen Chen abrió repentinamente la puerta y salió. Chen Chen reconoció de inmediato a Libayan, quien estaba parado afuera, como el hombre que había visto en el hospital. Se acercó muy feliz y tomó la mano de Libayan para llevarlo adentro. Son Wey no tuvo más remedio que aceptar. Libayan preguntó quién era el niño. Son Wey le dijo que era el hijo de su hermano. Al escuchar cómo Son Wey lo presentaba, Chen Chen comenzó a llamar la tía. Libayan jugó con Chen Chen y Chen Chen quería comer un bocadillo frito por la noche. Libayan dijo que también tenía hambre, así que Son Wey les hizo guantans. Al comerlos, Libayan probó un sabor familiar. Mientras Libayan comía, Chen Chen le preguntó si tenía novia. Al escuchar que Libayan todavía estaba soltero, puso la mano de Son Wey en la mano de Libayan, esperando que se casaran y diciendo cuán bueno sería si la tía y el tío fueran sus padres. Al salir de la casa de Son Wey, Libayan no pudo evitar pensar que si él y su esposa no hubieran terminado, su hijo también debería tener la edad de Chen Chen. Pero una cosa lo dejó perplejo. Son Wey dijo que Chen Chen era el hijo de su hermano. Pero Chen Chen le había dicho a Libayan que no tenía padre y que su madre le había dicho que su padre estaba en él. Cielo y no sabía cuándo podría bajar para verlo. Son Wey salió a despedir a Libayan. Cuando llegaron al ascensor, Son Wey le recordó a Libayan que aún no había respondido a su pregunta. ¿Le gustaba a ella? Al escuchar la pregunta de Son Wey, Libayan dijo si le gustaba porque se parecía mucho a su exesposa. Al día siguiente, Son Wey descubrió que Libayan no había venido a trabajar. Mier le dijo en secreto que Libayan todos los años iba a la montaña donde enterró la ropa de su exesposa para conmemorarla. Después de que su exesposa desapareció hace seis años, Libayan construyó una tumba para ella cerca de su casa de bodas. En ese momento, Libayan estaba al lado de la tumba de su esposa, hablando con ella. Le dijo a su esposa que a partir de ese momento, es posible que ya no pueda venir a acompañarla. Su abuelo estaba enfermo en el hospital, él no podía dejar que su abuelo muriera con remordimientos. Al decir esto, también recordó la razón por la que se divorció de su esposa. Hace seis años, debido a que la empresa no estaba funcionando bien y estaba enfrentando deudas por todas partes. Para evitar que Son Wey también cargara con deudas, pensó en el divorcio como una manera de protegerla, por lo que fingió engañarla para que ella se fuera. Son Wey recibió una llamada de Libayan pidiéndole que fuera inmediatamente a su apartamento. Cuando Son Wey llegó, Libayan repentinamente la tomó de la mano y le dijo claramente que sabía que la mujer con la que había tenido relaciones el día de la fiesta era ella. Son Wey miró a Libayan sorprendida, sin entender lo que quería decir. Libayan rápidamente le hizo entender su idea, ya que ella quería acercarse a él. Le daría una oportunidad para que fuera su novia. Después de decir esto, Libayan le dio a Son Wey tres días para pensarlo. Al escuchar las palabras de Libayan, Son Wey le dijo sin rodeos que podía darle una respuesta ahora mismo. Ella le dijo, eso era absolutamente imposible. Libayan miró a Son Wey sin entender, sin saber cuál era su propósito al acercarse a él. Para disipar las dudas de Libayan, Son Wey finalmente aceptó considerarlo. Son Wey estaba arreglando la habitación para Libayan cuando vio accidentalmente su diario. Estaba mirando el diario cuando Libayan lo arrebató y le dijo claramente que el diario era de su esposa y que ella no tenía derecho a tocarlo. Al día siguiente Libayan conducía y pasaba por la puerta del jardín de infantes, cuando vio accidentalmente a Chen Chen con una mochila llorando mientras salía. Entonces detuvo el auto junto a él. Libayan se acercó y le preguntó qué pasaba. Chen Chen, llorando, le dijo que su madre había prometido llevarlo al parque de atracciones, pero hoy había faltado a su palabra. Libayan acarició la pequeña cabeza de Chen Chen y le dijo sonriendo que él también podía llevarlo. Chen Chen, al oír esto, dejó de llorar. Después de llegar al parque de atracciones, Libayan preguntó a Chen Chen que quería jugar. Chen Chen le dijo a Libayan que debido a su mala salud, su madre no le permitía hacer movimientos peligrosos. Los dos en el parque de atracciones solo jugaron en el balancín, pero aún así Chen Chen estaba muy feliz. Mientras los dos estaban jugando, Son Beiji los encontró. Al ver a su hijo tan feliz, le agradeció a Libayan. Pero justo en ese momento Chen Chen de repente se cayó al suelo. Al ver que la sangre no dejaba de fluir en su rodilla, Libayan se sintió muy extraño y preguntó a Son Beiji por qué. Son Beiji se contuvo y solo le dijo que no pasaba nada. Después de llevar a Chen Chen al hospital, Libayan sugirió a Son Beiji que llamara a su cuñada, pero Son Beiji se negó. Son Beiji recibió una llamada de Song Yuan diciendo que había encontrado un donante de médula ósea compatible con Chen Chen. Pero al ver el nombre en el informe del donante, la esperanza de Son Beiji se desvanece, ya que reconoce el nombre Miao Jiren. Sabe que Miao Jiren nunca aceptaría hacerse un trasplante de médula ósea para Chen Chen. Como la primera opción no funciona, Son Beiji tiene que tomar la segunda opción, tener un hijo con su exesposo. Sabe que no puede retrasar más la enfermedad de Chen Chen, así que esa misma noche va a tocar la puerta de Libayan. La repentina llegada de Son Beiji sorprende a Libayan. Son Beiji le dice que lo ha pensado y está dispuesta a ser su mujer. Cuando Libayan pregunta por qué, la respuesta de Son Beiji es directa, porque desea su cuerpo. Lo que no esperaba es que Libayan fuese tímido y quisiera tomarse las cosas con calma. Son Beiji no puede evitar murmurar que él es más quisquilloso que una mujer. Pero Libayan parece decidido, se sienta y le dice a Son Beiji que esta vez está hablando en serio. Quiere hacer las cosas bien, por lo que hace una lista de las cosas que quiere hacer con ella. Son Beiji ve que ha enumerado tanto si no puede evitar sentirse agobiada. Siente que seguir ese proceso es más agotador que ir a trabajar, pero por Chen Chen, acepta y piensa para sí misma que no importa cuántas cosas quiera hacer Libayan, ella aprovechará cada oportunidad para dormir con él. Libayan le pregunta a Son Beiji si tiene algún deseo, ella simplemente le dice lo que piensa. Libayan se sorprende al descubrir que sus ideas son las mismas que las de su esposa. Son Beiji se da cuenta de que Libayan parece amarla mucho y hace una suposición. Si la persona sentada frente a él fuera su exesposa, ¿cómo reaccionaría ahora? Al escuchar su suposición, Libayan abre los ojos sorprendido. Son Beiji pregunta a Libayan si alguna vez amó a su exesposa y él responde con firmeza que sí y mucho. Al escuchar la respuesta de Libayan, Son Beiji le pregunta confundida por qué se divorció si amaba tanto a su exesposa. Libayan le cuenta sus dificultades y después de terminar, Son Beiji le pregunta si alguna vez pensó en herir a su esposa hasta el punto de querer verla muerta. Él le dijo que jamás haría eso, además si lo hubiese hecho porque seguiría buscándola. Así Son Beiji se da cuenta de que quien quería matarla no era Libayan sino Miau Jiren. Miau Jiren abre un marco de espejo y saca un mechón de cabello que le pertenecía a Son Beiji. Al parecer ella tenía sus dudas. Sobre la verdadera identidad de Son Beiji, Libayan recibe una llamada telefónica de su asistente, quien le dice que el único accidente automovilístico que tuvo Son Beiji fue hace seis años y que el lugar de él. Accidente también fue en la misma ciudad en la que él vivía con su esposa. Por lo tanto, Libayan concluye que Son Beiji es Son Bei Wei, su esposa desaparecida. Al día siguiente Son Beiji estaba ayudando a Libayan a limpiar la mesa cuando él la llamó por el nombre de su esposa. Debido a la experiencia anterior, Son Beiji no se pone nerviosa y le pregunta a Libayan si está pensando en su exesposa. Antes de que ella termine de hablar, Libayan la abraza y le pregunta cuánto tiempo más tiene que ocultarle la verdad. Son Beiji ya no puede negar la verdad y se enfrenta a él con determinación, decidida a alejarse. Sin embargo, Libayan le asegura que nunca la engañó con otra mujer y que si fingió estar con alguien más fue para que ella se divorciara de él. Sabía que ella lo amaba tanto que estaba dispuesta a compartir la carga, pero él no quería verla sufrir. Después de que se divorciaron, él comenzó a pagar sus deudas para proteger todo lo que ella amaba y la buscó, pero no pudo encontrarla. Son Beiji lo perdonó, ella nunca pudo dejar de amarlo. Son Beiji recibe una llamada y descubre que Chen Chen ha desaparecido. Libayan le dice que no se preocupe y que Chen Chen podría regresar en cualquier momento. Le pide a Son Beiji que espere en casa mientras él y Son Yuan salen a buscarlo. Tan pronto como se van, Miao Jiren llama a Son Beiji y le dice que tiene a Chen Chen y que están en su antigua casa. Le pide a Son Beiji que venga sola y le advierte que no llame a la policía o matará a Chen Chen. Son Beiji llega sola a la casa y encuentra a Miao Jiren en la casa donde ella y Libayan solían estar casados. Le pregunta con lágrimas en los ojos dónde está Chen Chen, pero Miao Jiren sostiene un cuchillo en su mano y parece no escucharla. En cambio, usa el cuchillo para cortar la foto de bodas de Libayan y Son Beiji. Después de cortar la foto en pedazos, se levanta y camina hacia Son Beiji. Ella le dice que si se quita la vida su hijo podrá vivir. Son Beiji acepta el trato. Cuando está a punto de hacerlo, llega su esposo, él la detiene. Jiren tomó a Chen Chen y amenazó con herirlo. Son Beiji está tan desesperada que le dice a su esposo que Chen Chen en realidad es su hijo. Ella se enteró de que estaba embarazada hace seis años. Al escucharlo, Libayan se siente aún más preocupado. Jiren quiso atacar a Beiji, pero Libayan se interpuso y salió herido. Jiren se sentía culpable. Libayan fue llevado al hospital mientras Jiren se lamentaba el hermano adoptivo de Son Beiji y le dijo a Jiren que ella sabía claramente lo que debía hacer. Libayan había perdido demasiada sangre y necesitaba una transfusión, pero era difícil encontrar un donante rápido. La única posibilidad es que su hijo Chen Chen le done o encontrar un donante. Chen Chen valientemente dice que no le tiene miedo al dolor y le pide a su madre que lo deje donar sangre para salvar a su padre. Después de que Libayan se recuperó de sus heridas, se enteró de que Chen Chen estaba enfermo. Chen Chen milagrosamente despertó, pero el doctor les dijo que el niño necesitaba cuanto antes la donación. Libayan no podía donar, pero se enteró de que Son Beiji se había convertido en su secretaria para salvar a Chen Chen y que se acostó con él para tener otro bebé. La forma de salvar a Chen Chen era tener otro hijo con Libayan. Al decir esto, Libayan llamó a Son Beiji esposa y la miró con una mirada ardiente, preguntándole si estaba lista. Él no tenía ningún problema en tener más de un hijo con su esposa. Libayan empujó a su esposa sobre la cama, riendo y diciéndole que, por supuesto, ellos debían salvar a su hijo. Son Beiji recibió una carta de Jiren. Ella le pedía disculpas, aunque sabía que eso no arreglaría nada. Aún así, a manera de compensación, ella sería la donante de su hijo. De esta manera Chen Chen se salvó y Son Beiji junto a su esposo volvieron a estar juntos. Este es el fin. En nombre del drama es. Gracias. 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 Gracias.